Ay, que bueno que tengo bolsas arcohóticas en mi casa eh Cuando todo el café se prende y se apaga La 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 Pren... ¡Monsters! ¡Gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! ¡Gua! 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 ¡Hola pros y cracks! ¿Cómo están? ¡Hola! ¡Hola a mi canal! ¡Yo soy Sanpro22crack! Y como vieron en el intro Hoy vamos a estar ¿Cómo hacer luces automáticas para que la entrada que se prende y se apaga en Minecraft que funcionan? Recuerden darle like y suscribirse a mi canal aquí encontrarás todo lo que tú necesitas de Minecraft Aventuras, trolleos, tutoriales, series Así que bueno ¡Profigamos y comencemos! Los videos de este video son 64 bloques de piedra rojiza Sensores de luz solar Linternas de piedra rojiza Tierra para tapar el mecanismo Redstone, repetidores Antorchas de piedra rojiza Y por último Y solo eso Seamos Bueno Si cracks procedamos con el procedimiento de este tutorial Entonces lo que tienen que hacer es en las esquinas de sus casas o en la casa donde van a ser su sistema automático Tienen que poner Antorchas de piedra rojiza En cada esquina Tienen que ser en el piso Un aquí 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 Ahora Esto se va a atender Esto se va a atender Trefooticamente Esto se va a atender Es lo que pasa cuando recibe Correa de teología Entonces Después Hay que acabar Dos bloques desde abajo desde esta esquina hasta otra esquina Y poner En cada una de estas esquinas repetidores de piedra rojiza Uno aquí Y otro aquí Y otro aquí Y poner recto para que se conecte, sería ahí estamos y eso ya está conectado luego en medio hay que hacer hay que hacer la espira rojiza y ahí hay que poner el sensor de luz diurna entonces lo que va a proceder es que va a apagar las lámparas como pueden ver, porque como está recibiendo energía, hace que no repetir y se activen y las espiras rojizas dejan de producir el resto o energía entonces lo que tiene que hacer para esto es como ven, si yo lo pongo de noche se premia y si yo lo pongo de día y si lo pongo de día se apaga entonces como ustedes van a decir hoy es el sensor de luz diurna o el sensor de luz solar necesita luz solar y lo vas a tapar no, no precisamente lo que tenemos que hacer es poner cristal cristal normal y poner alfombras de cualquier color o sea un verde y van a decir ah, ¿por qué está ahí? cualquier cosa pasa entonces hay que poner aquí el bloque de cristal y poner la alfombra y ahora hay que tapar todo esto con tierra entonces de aquí aquí y esto no hay cierto nada cualquier cosa aquí no se va a ni notar casi el procedimiento ahora van a hacer para que vean que si funciona vamos a ponerlo de noche vamos a poner de noche y pum se enciende y ahora la pongo de día y se apaga sigamos bueno bros y cracks espero que les haya gustado mucho este tutorial ya saben en este canal encuentras con lo que tienes que hacer en Minecraft series troleos aventuras tutoriales y muchos sucesos además recuerda seguirme con cuenta de Instagram en Twitter que aparezco en mi sandra y en los cracks recuerden si te hagan like y suscríbanse a mi canal porque ya sé lo que hay que te ocurra en todo lo que tienes que saber en Minecraft y vea a ver mucho aquí en la cama en el próximo episodio recuerda que si te hagan un episodio solo le hagan like al tercer episodio para que no te guste sin nada más que decir adiós pros y cracks me love I'm ready